Tenemos al señor Iván, que mañana si quiere ir a las 4 de la mañana a correr y nos tenemos que ir a dormir pues aquí bien prontito. Como se caga Juanma que la cama te aplasta, Iván. Pero vamos. Pero que se está bien ahí en verdad. Hombre, que se está bien. Yo estuve ahí cómodo. Hombre, tú vas a estar cómodo Juanma, estás en la cama. Míralo. Voy a matar a las polillas esas que no sé por dónde han entrado. Me están poniendo de los nervios. Bueno, eso es las 12 de la noche y a las 5 de la mañana hay que despertarse, así que... Pero ojo, que la carrera es a las 9 y si quieren levantar a las 7 o a las 6, tío. A las 7 para calentar. Lo mal que vienen por aquí, ¿no? Por la avenida esta. Creo que sí, por eso te digo a las 5 no hay que despertar. No hay que madrugar, no hay que madrugar tanto. A ver dónde me relaja. Buenos días, Caférito. Motívate. No hay dolor. Pero si hay sueño. De locos. Son las 8 de la mañana casi. Y Juanma no tiene ganas de correr. No, no. Venga, en Caférito, a ver si nos motiva. Vamos, que hacen 6 grados. El desayuno de Juanma ha sido un paquete de galletas de chocolate guarras. Y encima dice ahora que hay que calentar. Venga, va. Acuéstate, Juanma. Tienen que quedan 15 minutos para la salida. ¿No estás nervioso? No. Iván sí está nervioso. Yo sí. Vale, vamos para la salida. Pues Juanma nos ha dejado solos, como es elite el cabrón. Se ha ido al cajón preferente, así que... A ver si le pillamos. 15 kilómetros con 2.000 positivos. A ver si no tardamos más de 2 horas y pico, 2 horas y media. Porque si no, no va a pillar el toro. Temperatura perfecta. Yo creo que va a hacer hasta calor. Porque si a las 9 de la mañana ya hace calor. Y el contra tope, eh. Están tiempo de robar, ¿eh? Algunos de los favoritos. Estamos a 7 minutos. Ahí llega Pera Rullán en la deportiva. Gran, gran, gran compañera. En los últimos minutos. Que las va a acompañar. Justo para la cuenta atrás. Un tema especial. Un tema que va a estar lindo. Estamos... Esto es lo que más me mola de los pueblos. Mira, mira, mira. Vamos viendo para la salida. Manos con nudos arriba. Manos con nudos arriba. Vamos que nos vamos. A ver. 3, 2, 1. Arriba. En marcha. Salón de nuestra primero. Vamos con nudos arriba. Vamos con nudos arriba. A 3, 30. Vosotros de Juanma no ibas a salir rápido, ¿sabes? Cabrón. Ahí vamos. Vámonos. Asfalto y para arriba. Y más piloto. Si veamos la forma. Ahí vamos. Kilómetro 4, 300. 360 positivos. Todo subida, ¿eh? Y ojo más, se nos va. Increíble. Caco, vamos. Una foto ahí. No, mira. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, juega más ahí el cabrón, ¿eh? Va un poquito más. Bien. Lo peor de uno ahora. 6,500. Mira que vista, loco. Ahí vamos, ¿eh? 40 minutos, cubata de mojito. Vamos. ¿Cómo entra? ¡Vámonos! ¡Guau! ¿Cómo entra la ginebra? No veas cómo entra el mojito, ¿eh? ¿Me saluda? Saluda ahí. ¡Gracias! 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 One track, no turning back, forget yesterday. Unknown destination, aiming for the sky. So high, so high, so high. Killing frustration, we're doing it all to survive the nightfall. When you fight against the time, and you're about to lose your mind. It's easy to cross the line. There's no answer as to why. When you look down in the eye. Either you live or you die. Charge up, you're the battery that keeps me awake. Reload under your control before I break. Well, seven-quientos y casi setecientos positivos. ¡Buff! ¡Vámonos! 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 como veis la carrera ya no hay rodadora, incluso yo diría que es bajada todo como sube la gente tío, llevamos una hora justa 7.20 de media casi 9 kilómetros con 950 ya llegando a primer avituamiento, ahora me tenemos una barrita por si acaso ahora disfrutando mucho, buen ambiente, buen paisaje, buena temperatura oh no ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Santi Espíritu está por aquí! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga 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 Podemos ir a casa de forma ¡Woo! Mejor embajada ¡Vamos! Mira, que ambientazo, loco ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Ahí ya estamos en el agitamento, ¿eh? Estoy muy a la bajada Muy bien Nos estamos fuertes, ¿eh? A ver qué tal ¡Vamos! 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 ¡Vale! Me supongo que lo más duro que ahora ya lo hemos hecho y bajando, ¿eh? Hay que bajar 1300 negativos ¡Woo! Tres horitas veintiún kilómetros con dos mil doscientos Trenos ya más técnico Trenos ya más técnico y mirad cómo se sube se abajo Nos hemos metido ya tres barritas, tres geles en tres horas Nos hemos estado metiendo la barrita Pero bueno ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós ¡Vamos! 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 Kilómetro 30, ya llegando al habitamento se me está haciendo muy larga, ¿eh? y dura cuatro horas justas ¡Uff! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!